Muy bien y aquí seguimos en Mañanas Públicas porque quisimos volver muy rápido porque estamos ansiosos de conocer esta historia que nos trae el URI que realmente es muy linda desde un montón de aspectos porque tiene que ver con la mirada de esos padres y la atención de esos padres a ese niño para darse cuenta de una situación y ahí hablamos de la importancia que tiene estar atento a las diversas situaciones que nos presentan nuestros hijos, vamos a entender como un papá se dio cuenta de una situación extraña de su hijo y logró llegar a tiempo un médico y ese médico lograr encontrar una solución a una malformación congénita y como la universidad pública y como la salud pública se involucra y no mira para otro lado y busca las mil y unas formas de salvarle la vida a un niño que por suerte hoy podemos conocer a través del URI que nos trae esta historia. Hola Dani, buen día nuevamente. La verdad que todo lo que explicaste resume muy bien esta historia. Fuera del aire estábamos charlando con Lucila Grego y con Joaquín Sarapura que son mamá y papá de Valentino y con Valentino que anda acá. Vos también charlaste conmigo, me contaste de tu mochila, de los tiranos sabrios o no. Bueno, ¿cómo estás Valen? Muy bien. Vamos a contar tu historia. ¿Podemos hablar con mamá y papá? Bueno chicos, gracias y bienvenidos a Mañanas Públicas. Estábamos hablando fuera del aire todo lo que fue el rol del cirujano que fue llamado por la médica del CEMIC que no estaba ahí, era del hospital, bueno, del Casacuna. Me imagino que han pasado por muchas etapas de mucho sufrimiento seguro, pero también mucha recompensa hoy. ¿Cómo está Valentino hoy y cómo fue ese comienzo, digamos, si tuvieran que hacer como una síntesis entre lo que pasó y cómo están hoy? Hoy Valentino es un chico completamente vital. Va al jardín, va a circo, juega, corre y es un chiquito que nació con tres malformaciones y que a los cinco meses se nos dio un poco vuelta en la vida porque nos enteramos que Valentino tenía riesgo de vida y bueno, empezamos una gran cruzada para tratar de salvarle la vida, tratando, ahí cuando nos encontramos con Gastón Belia que es el cirujano que le hizo la segunda cirugía. Así que bueno, muy felices de este resultado, ¿no? Justamente a partir de este resultado y de cómo fue tan exitosa esta cirugía con tanta pasión y tanto compromiso de los científicos y los cirujanos, a partir de esto el caso de Valen trajo que hay dos casos más en Argentina con éxito, muchos más en Estados Unidos y otros en China. ¿Qué sienten a partir de eso? Porque hablábamos fuera del aire con Lucila de que no se esperaban que fuera como que impactara tanto, ¿no? Hoy conocemos que hay casi 40 casos más o menos en el mundo que tienen la misma cirugía que Valentino. ¿Qué les hace sentir eso? Y emoción y orgullo y nada, y sentir que bueno, que le tocó a Valen ser como de los que ayudan a que esto se difunda y esto mismo, que sea accesible para otros chicos y que puedan tener una buena calidad de vida. La verdad que es emocionante y nada, y un orgullo también de las personas que hicieron esto posible porque esto no se consiguió fácil y se consiguió porque un montón de personas se dieron la mano para que cada vez que se trababa se abra una nueva puerta y lleguemos a lo que es Valen. Dani, compañeras, Joaquín y Lucila las escucha. ¿Cómo estás Lucila? Bueno, Joaquín, Valentino, muchísimas gracias por este contacto. La verdad, primero quiero entender un poco, y para la gente que está del otro lado, la importancia de estar atentos a nuestros hijos, ¿no? Digo, de que nos dan señales. Entender un poco cómo Joaquín y, bueno, Lu, vos también, cómo se dieron cuenta de esta patología que tenía Valentino porque fue en un momento, entiendo, bañándolo y cómo llegaron a descubrir esa situación. Sí, fue más que nada conocer a los hijos y conocer cómo respiran y fue una tensión que dijimos, mira cómo respira, tendrá algo, bueno, vamos a chequearlo, como las primeras visitas al pediatra y en base a eso, bueno, se fueron desatando estas cosas que, por suerte, tienen un final feliz y acá estamos. Lu, preguntarte también a vos como mamá, ¿qué te pasa cuando te dan ese diagnóstico? Digo, ¿qué te pasó por el cuerpo y cómo te llenaste de fuerzas, entiendo, para seguir buscando las mil y unas formas de salvar la vida de tu hijo? Y en ese momento se te paraliza la vida porque uno nunca espera, escuchás estos cuentos que le pasa al vecino y uno piensa que nunca le va a pasar y cuando te toca decís, ok, y me parece que en ese momento no pensás, la energía te la dan los chicos porque ahí creo que la misión es salvarle la vida a él y vos sos lo único que él tiene para justamente tratar de sacarlo adelante y yo creo que en ese momento uno deja de pensar, empieza a actuar, o sea, porque se te paraliza el mundo, sinceramente en ese momento todos los quilombos, todos los problemas, el agua se acaba, todo es así como eso que uno... Exacto. ¿Cómo llegaron a entender y cómo les explican esto del exoesqueleto, y para explicarle a la gente qué es un exoesqueleto, cómo funciona, digamos, en esta situación particular de Valentino, y también resaltar que era una operación que solo se había hecho una vez en Estados Unidos y era como toda una novedad que se pudiera hacer aquí en nuestro país, ¿no? Exacto, porque justamente lo que pasó al principio fue que no se sabía qué hacer, porque era algo que no se había hecho, se había escuchado que se había hecho en Estados Unidos en el 2013, y fue ahí donde se empezó a mover un poco todo para ver de qué manera se podía realizar con Valentino, porque encima si se hacía en Estados Unidos era bastante oneroso llegar a hacerlo, y lo que se le hizo a Valen básicamente fue ponerle... él tenía un bronquio que se llama colapsado, que no tenía un cartílago, esto funcionó como un exoesqueleto, o sea, como un cartílago que va como un rulerito que se cosió por fuera del bronquio para darle luz, y lo que tiene de novedoso, que en los chicos como crecen todo el tiempo, uno no puede ponerle algo que no crezca con él. Entonces esto al ser biodegradable consiguió que el propio cuerpo de Valen, o sea, lo cuento así sintéticamente, Sí, está perfecto. Haga como una fibrosidad, y la misma fibrosidad del cuerpo haga esa luz de un falso cartílago que él no tiene, y eso crece con él. Lo cual, bueno, también dependía de un montón de cosas. Sí, perdón que te interrumpa, pero como estamos hablando de esto en particular, quiero sumar a quienes también son protagonistas de esta historia, e hicieron posible que Valentino hoy vaya al jardín, juegue, y esté como esté, así tan vital. Y quiero hablar con Élida Hermida. Élida Hermida es directora del Lab 3Bio de la Universidad UNSAM, y está conectada con nosotros. Hola, Élida, buen día. Muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por permitirnos la posibilidad de contar qué es lo que hacemos desde la Universidad Pública. Contanos cómo te llega el caso de Valentino, y cómo fue el proceso para lograr ese exoesqueleto. Bueno, aprovecho para saludar a Valen y la familia. Les cuento, hubo un llamado telefónico desde colaboradores del doctor Gastón Belía Munzón, el cirujano, que estaba buscando capacidades de impresión 3D, para intentar replicar los casos clínicos de una investigación clínica que se había llevado adelante años antes en Estados Unidos, y que él había tenido oportunidad de verla detallada en un congreso. Entonces, recibimos un llamado telefónico a raíz de que nuestro laboratorio tiene en la página web de la Universidad difusión de las técnicas de impresión 3D, los dispositivos que están en estudio y en investigación para regeneración de tejidos, y nos planteó el desafío de tener un diseño a partir del bronquio de Valentino, o sea, ajustado a la medida del paciente, y que había que imprimirlo con las características de dimensiones, no solamente dimensiones, sino que tenía que ser de un material reabsorbible, o sea, un material que con el correr del tiempo, alrededor de 3 años, pudiera ser absorbido completamente por el organismo de Valentino, algo así como los hilos de sutura reabsorbibles que quizás alguna persona que tuvo una lesión le pusieron y no necesitaron absorber los puntos, bueno, esto se tiene que fabricar de un material con un tiempo de degradación de 3 años, no tan rápido como un hilo de sutura. Entonces, bueno, consulté con la investigadora que trabaja con la impresión 3D dentro del laboratorio de estos termoplásticos, porque hay distintos tipos de impresión 3D, Beatriz Araos, se sumó al equipo Juan Ignacio Busquets, que es un desarrollador, un emprendedor que tiene muchísima experiencia en impresión 3D, incluso él aportó una impresora de mejor resolución que aquella que teníamos en el laboratorio, y a partir de ese momento fue estar con plena dedicación para lograr el diseño como se requería, y además proponer una técnica de esterilización novedosa respecto a aquella que se vea usada en Estados Unidos, que parte de esterilizar a partir de irradiación con rayos gamma, tarea que se hizo en la planta semiindustrial de la Comisión Nacional de Energía Atomal. ¿Cuánto tiempo habitualmente llevaría esto si no hubiese un caso crítico de urgencia que los hizo trabajar a ustedes, imagino, en un tiempo récord? ¿Se planificó alguna vez la posibilidad de este tipo de cirugía o del armado de este tipo de exoesqueletos? ¿Cuánto tiempo llevaría y en cuánto tiempo se hizo? Bueno, creo que podríamos hacer la cuenta quizá al revés. O sea, ¿cuánto tiempo se hizo con la dedicación que se hizo? Que fue prácticamente, salvo quitar el tiempo para dormir, era a pleno estar trabajando con pocas horas de sueño inclusive, y así que si lo llevas a un tiempo en general, los que hacemos investigación, las que hacemos investigación, muchas veces nos vamos a dormir con la pregunta en la cabeza y uno a veces se levanta pensando en alguna solución, ¿no? Pero, digamos, hay un tiempo de descanso, un tiempo de reflexión, y acá era reflexión sobre la acción, ¿no? Así que, qué sé yo, ¿no? Es difícil estimar el tiempo porque la presión de tener participación en algo que podía, digamos, contribuir a evitar ese riesgo de vida que tenía Valentino, y después aspirar a hacer el seguimiento que llevó bastante tiempo, ¿no? Porque hoy estamos hablando a prácticamente, más de tres años, la intervención se hizo en el 2019, entonces estamos hablando de prácticamente cuatro años para poder seguir esa evolución, ver cómo ya el esqueleto no está más, es exoesqueleto. Bueno, todo eso también... ¿Todo esto con qué tipo de financiamiento se hizo, Elida? ¿Fue completamente con financiamiento público? Sí, sí, o sea, el financiamiento específico para este trabajo, el equipo del doctor fue el que se encargó de la importación de la materia prima, que era el rollo de este plástico reabsorbible que usa la impresora, después el resto del equipamiento, tanto para hacer la impresión como también, algo que no es menor, es que se imprimían muchos más exoesqueletos que el que tiene Valentino para poder hacer los ensayos que garantizaran que se iba a comportar en servicio, o sea, dentro del cuerpo de Valentino como se requería. Claro. Que se iba a comportar en el momento en que el cirujano tiene que abrir ese rulerito en forma de C, hay que abrirlo para envolver el bronquio, bueno, en ese momento entonces tiene unas exigencias mecánicas muy importantes y eso se reproduce en el laboratorio. Entonces, el equipamiento para hacerlo estaba, nosotros estamos instalados en el campus de la Universidad de San Martín, que también comenzó a desarrollarse allá por el 2008, si no me equivoco, y la infraestructura del campus es fundamental para que pueda estar el laboratorio con todos sus servicios instalados. El laboratorio se inauguró en el 2016, los investigadores y las investigadoras del equipo en su mayoría son o docentes de la universidad o investigadoras e investigadores de CONICET, así que es totalmente con aportes públicos. Elida, y a partir del caso de Valentino, ¿te llegaron otros casos? ¿Hubo muchas consultas? Tuvo, imagino, mucha repercusión. ¿Siguen trabajando en este tipo de impresiones 3D? ¿Cómo sigue ahora la vida ahí en el laboratorio después del éxito del caso de Valentino? Bueno, cuando llega el caso de Valentino, nuestro laboratorio ya estaba abocado y sigue en la línea de desarrollar lo que se llaman andamios, que son estructuras tridimensionales, pensémoslo si querés, como una esponja, cuya rigidez tiene que ver con el tipo de tejido que uno quiere ayudar a regenerar. O sea, hay andamios para regenerar piel, para regenerar cartílago, para regenerar hueso. Todo eso está en fase experimental y la idea es de brindar, cuando uno dice un andamio, pensamos en la construcción, ¿no? Y es justamente de eso de lo que hablamos, de cómo ayudar al cuerpo para que se pueda reconstruir, regenerar algún tejido dañado. Esa es la primera instancia y uno después apunta a regeneración de órganos también, ¿no? Eso es como un desafío más a largo plazo. Pero bueno, en regeneración de tejidos veníamos trabajando, ahí es cuando llega el proyecto del exoesqueleto. Después participamos en un segundo desarrollo del exoesqueleto. Pero una vez que está afianzada la tecnología, o sea, en este caso, la forma de hacer la impresión, la forma de hacer la esterilización, cumpliendo con todos los requisitos del producto, lo que se hace desde el sector científico tecnológico es transferir la tecnología al sector productivo nacional para ampliar las capacidades capacidades de trabajo y de desarrollo de nuevos productos, incluso con la característica de que se pueda desde Argentina exportar a la región, por ejemplo, si llega a haber demandas. Estamos hablando también de una patología que no es de muy alta demanda, por suerte. Un caso cada 65.000 o 70.000, pero bueno, ampliamos también para otro tipo de aplicaciones biomédicas. Elida, desde acá, solo felicitarte, agradecerte por el trabajo enorme que hacen todos ahí desde la Universidad de San Martín, resaltar la necesidad de la continuidad de las universidades públicas, de la salud pública, que salva vidas y que si no existiera en muchos casos, como el de Valentino, hoy estaríamos hablando de un final trágico y no de un final feliz. Así que agradecerte de verdad, Elida, por este contacto y mandar todas las felicitaciones a todo el equipo de allí de la universidad. Transmito las felicitaciones. Muchísimas gracias por la oportunidad de difundir también qué es lo que hacemos. Gracias. Gracias. Bueno, y volvemos ahí a Tigre porque estamos con Lurri, que está con Lucila, bueno, con Valen, que ahí lo vi corriendo, espectacular, con su papá subiéndose a los Juegos. Lurri, ahí te estamos escuchando y preguntarle a Lucila también ¿qué le pasa cuando vuelve a vivir todo esto? Sé que estuvieron en el campus. ¿Cómo fue ese encuentro de Valentino y de ustedes con toda la gente que hizo posible que hoy Valentino esté como esté? Y fue recontro emocionante porque, bueno, nos faltaba conocer una parte importante de todo este gran equipo que se fue sumando y nosotros no sabíamos exactamente cómo era la historia, entonces fue re emocionante ver que fue más tirada de los pelos todavía de lo que nosotros sabíamos porque sabíamos que hubo un montón de corridas pero ver a los chicos, saber que asumieron una responsabilidad enorme de algo que nunca habían hecho con el riesgo de un chico que estaba crítico y que nunca se había hecho para mí, no sé, fue recontra, estábamos remos y nosotros hace una semana que estoy llorando por todos lados, pero bueno, creo que me faltaba esto como para cerrar el ciclo y nada, y encima de este resultado que la verdad que más que agradecidos y contentos de poder de que todo esto sume tanto, la verdad que es re lindo, es re lindo. No, es impresionante, es impresionante de verdad y pienso también en esto, en este final feliz y entender un poco cómo sigue ahora el proceso de Valentino, esto, digamos, con ese exoesqueleto que se reabsorbe, ¿ya está o hay que continuar con algún tratamiento? Contanos, Luri, si querés vos también desde ahí con Lu cómo continúa todo. Que lo cuente Lu porque lo hablamos fuera de aire y es muy importante esta pregunta, Dani. Bueno, a Valen, el año pasado se le hizo la última endoscopía así de continuo de seguimiento porque se suponía que tenía que estar reabsorbido el exoesqueleto, lo que se supone que pasa es que se forma una fibrosidad que después queda como un falso cartílago una vez que se reabsorbió el exoesqueleto y el año pasado le hicieron una endoscopía y había que ver si eso no colapsaba, eso ya depende del cuerpo de él y el bronquio operado tenía más luz que el bronquio que no estaba operado lo cual está increíble y bueno y ahora Valen nada, crece como un chico normal en algún momento le harán endoscopía para seguir viendo cómo evoluciona todo. No es que necesita un tratamiento Valen hoy por hoy. Valen no necesita tratamiento, no toma ningún tipo de medicamento, nos habían dicho que quizás también corrió el riesgo de ser internado en caso de mocos y Valen toco madera al día de la fecha es un chico que más que un broncospasmo no ha tenido así que sorprendidos nosotros también de la evolución de él. Bueno, desde acá nada, felicitarte por la garra, por el empuje porque obviamente pienso como mamá si me llegan a diagnosticar algo así uno no es que de verdad me parece parezco Ernestina viste que de repente conecta y llora pero digo me gustaría como para dejarte también que respires un poquito Lu, Julieta te saluda nada, quería saber quizás cortito qué acercamiento tenían ustedes antes al sistema de salud público Mira, la verdad que nosotros tuvimos la suerte de nunca tener ningún contacto o sea no teníamos la primera vez que empezamos con esto fue como que siempre fuimos personas saludables más que para un control típico lo cual creo que hay algo que destacar es que tenemos unos valores increíbles personas increíbles que hay que hay que hay que digamos mostrar más esto para que se sepa que esto somos nosotros también así como hay cosas malas somos esto y cuando encima no es una persona no se sumaron un montón de personas de diferentes lugares yo lo sigo repitiendo a veces esto que lo repito pero para mí eso es a veces ni con la plata del mundo podés conseguir lo que se consigue sumando lo que puede cada uno y hay cosas que la plata no puede comprar es decir el mercado exacto totalmente y aparte no quedarte con el eso de esto no lo pude resolver y quedarte ahí a decir no bueno ok yo no pero a ver si alguien puede y si el otro puede que puedo hacer yo para sumar a eso porque también pasó eso impresionante impresionante mandarte un fuerte abrazo desde acá nos alegramos de verdad muchísimo por verlo a Valen correr ahí con su papá es una alegría enorme digo es una esperanza para seguramente un montón de personas que están viendo del otro lado que nuestra salud pública nuestros profesionales pueden solucionar a veces cosas que ni en Estados Unidos se hacen así que celebrarlos por este gran ejemplo y bueno Lurri cerralo vos si Dani la importancia de todo lo que nombrás esta cirugía me parece que cambió el paradigma no solo en Argentina y en la familia de Valen sino seguramente en los profesionales que como vimos en estos días estaban muy emocionados y emocionadas por haber sido parte y haber cambiado una vez más el rumbo de la medicina que gracias a esto se abrió mucho más le va a cambiar la vida seguramente me atrevo a decir porque soñar es gratis miles de niños y niñas en todo el mundo y quédense porque mañana en Mañanas Públicas también vamos a hablar del rol de los cirujanos en la provincia de Buenos Aires como también van cambiándole la vida a la gente para acortar los tiempos de cirugía y seguir mejorando y fortaleciendo la salud pública gracias